La cortina que anuncia la presencia de Mariana Carvajal, ya la saludamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Mirá, les voy a contar algo medio surrealista. En la Facultad de Derecho de la UBA, podríamos decir que es la facultad más importante que forma abogadas y abogados, se organiza, se va a hacer, un congreso internacional para hablar de un síndrome que no existe y cuya invención lo que busca justamente es desacreditar a las víctimas de abuso sexual que denuncian a sus padres y proteger a esos padres denunciados por pedofilia. ¿De qué se trata este falso síndrome? Se llama síndrome, o lo llaman, síndrome de alienación parental. SAP, se lo conoce así en la jerga de las infancias, de quienes trabajan temas de infancia. Este concepto de alienación parental fue acuñado por un médico norteamericano, Richard Gattner, en 1985. Este Gattner desarrolló la idea de que las madres le lavan el cerebro a sus hijos para hacerles creer que fueron abusados, para perjudicar a sus exparejas cuando hay discusiones de tenencia de hijos o de hijas, o en divorcios que son muy complicados. Un dato importante es que este psiquiatra, Richard Gattner, se suicidó después de haber recibido numerosas críticas y denuncias, incluso por pedofilia. Ahora, ¿cuál es este congreso que se va a hacer? Bueno, es el primer congreso internacional interdisciplinario sobre alienación parental y violencia familiar, está anunciado en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA el próximo 14 y 15 de noviembre. Quiero aclarar, no lo organiza la facultad, pero le da el espacio, y de alguna forma, sin dudas, al hacerlo está legitimando lo que se va a discutir en ese ámbito. Además, en el programa dice que el decano, Leandro Vergara, va a estar a cargo de la apertura de este congreso, y creo que eso es aún más grave. ¿Quién organiza este evento? Bueno, es una entidad que se llama Centro de Estudios en Alienación Parental, CEAP, el que lo preside y preside también el congreso, es Mauricio Misraji, que es un ex camarista civil, es un abogado que es autor de un libro que justamente se llama Alienación Parental, y viene militando el tema hace varios años. Una de las expositoras anunciadas es la abogada ultracatólica Úrsula Basset, la escuchamos este año bastante, porque es como una virtual interventora de Karina Milley en la Cancillería, y es la cara del giro ultraconservador de Argentina en foros internacionales, a lo largo de este año lo vimos en la OEA y en otros foros internacionales. ¿Qué pasa con este síndrome? Bueno, como se empezó a usar en la justicia como una justificación, o sea, se apelaba y se mencionaba en fallos judiciales para descartar denuncias, se empezaron a pronunciar distintas entidades, organizaciones incluso de derechos de la infancia se han pronunciado, pero por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología en su diccionario virtual indicó que no existen estudios empíricos ni evaluaciones estandarizadas que confirmen la existencia de este síndrome, también... O sea, no hay entidades científicas que lo valen. No, no, en Argentina tampoco, tampoco la Organización Mundial de la Salud, tampoco la Asociación de Psiquiatras de la Argentina, distintos colegios de psicólogos lo han repudiado, podríamos decir, ha sido rechazado incluso por algunas legislaciones nacionales como en el caso de España, y a partir de que se anuncia este congreso es que organizaciones de derechos de las infancias, la red de abogadas mujeres también, le han mandado cartas al decano de derecho, es decir, que lo cancele, que es una barbaridad que una facultad como la de derecho de la UBA albergue un congreso de estas características. ¿Será que la alquilan? Porque derecho cada dos por tres está alquilada, ¿no? No tengo idea, pero que el decano lo abra ya es un involucramiento... Que alquilan a cualquiera que le pida... No, y además que el decano esté anunciado en el programa como quien va a participar de la apertura de este evento, me parece que le da mucha más gravedad. Vos sabés que en el 2020, Alejandro Fantino, en su programa, había dado espacio a una abogada que habló del tema de este falso síndrome, y a partir de eso, en ese momento, en el 2020, el gobierno aclaró que se trataba de una falacia científica, una carta que firmaba en ese entonces el secretario de Niñez, viceministro de Justicia, un montón de entidades vinculadas a los derechos de la niñez, incluso la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, la defensora nacional, también ha aclarado que no existe, que no se puede apelar como algo científico, como algo probado. Y creo que lo más grave de esto es que van creando, digamos, como la validación para utilizarlo en fallos. A veces aparece con ese nombre, otras veces aparece con otro nombre, pero esa es la idea, ¿no? Como que la mamá les lava la cabeza, la inventa. Ahora, hay un tema acá, porque digo, más allá de esto, el tema es, ¿los censurás? No, lo que estamos planteando, y decime si estoy equivocado, es que se haga en el ámbito de la facultad. Claro, no puede ser que la facultad... Si vos alquilás un salón en otro lado y haces la reunión que quieras, es la libertad y tenés el derecho a hacer... Hay libros, hay un montón de especialistas que lo avalan, aunque no tienen ningún pasamento... Claro, están dando como legítimo, digo, para encuadrar lo que estamos diciendo. Totalmente. El problema es... Están dando como legítimo algo que no tiene validación científica. Exactamente, y el problema es que sea el ámbito que le está dando legitimidad y validez justamente la facultad de derecho de la UBA. Ahí está el reclamo de amplias organizaciones que le han presentado cartas al decano justamente para que no haga, no permita o no valide o no habilite la posibilidad de que este Congreso sobre un falso síndrome que atenta contra los derechos de las niñeces se haga justamente en ese espacio. Mariana Carvajal en la inmensa minoría. Recuerden que hoy es miércoles y viene la LOMIR.